Doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Ciudadana Anticorrupción. Doctor Rodas, muy buenos días. Ante todo, disculpas por el desfase en esta entrevista. Teníamos importantes declaraciones del gobernador de la provincia de la Azuay sobre esa dura realidad vial que sufre la provincia de la Azuay. Estamos con usted para tratar este recurrente tema de la corrupción. Hay muchas cuerdas que seguir. Una de ellas es Sinoidro y la decisión de un conjuez el día de ayer de no cambiar las medidas cautelares en contra del expresidente y ex vicepresidente de Ecuador, Lenín Moreno, quien tendrá que presentarse secuencialmente ante las autoridades judiciales del país, so pena de caer en la calidad de prófugo. ¿Cómo ve este caso? Iniciemos por aquí. Gustavo, buenos días. Un saludo cordial a usted, a la audiencia. El tema de Sinoidro y la situación del expresidente Moreno es solamente la parte final de esta larga novela que se inició en el 2010 y que por lo tanto tiene involucrado a otros personajes y ciertamente parecería que al final los agradecimientos a Moreno y a sus gentes fueron los que se pudieron volver públicos, de tal suerte que él está en una situación difícil, él y su familia, porque ciertamente no ha podido demostrar que no hubo recursos que llegaron al entorno y otras explicaciones que tendrá que indagar adecuadamente Fiscalía. Creo que la decisión del juez es oportuna, porque el consulado en la ciudad de Asunción o en cualquier parte del mundo no es una sucursal de la Fiscalía, de tal suerte que solamente si tuviese una representación distinta, quizás en ese caso se podría considerar la situación de él, lamentable por cierto, en el sentido de no poder llegar acá todo el momento adecuado y posible. Pero bueno, lo que se siembra se cosecha, yo recuerdo que cuando él salió del país se despidió por unos pocos meses porque retornaba al Ecuador luego de cumplir algún compromiso familiar, puso una comunicación casi desde el aeropuerto y con la agilidad impresionante que les caracteriza a determinados asambleístas, le dieron el beneplácito para la salida. De tal manera que son los entramados de aquello que significan comportamientos que tienen que ser adecuadamente fiscalizados. Ese es mi criterio sobre este tema en este momento. Un caso muy complejo, además de mucho dinero, pues se habla allí de que el dinero sucio que se utilizó en esta obra que costó más de 3 mil millones de dólares al país. Ese botín, podríamos decirlo así, que se repartió fue de 76 millones de dólares. Así es. Los montos de la obra pública son los que dejan mejores beneficios a aquellos que pretenden asaltarla, asaltar esos recursos para su beneficio del contexto y del entorno con el cual se mueven. Y la justicia llega tarde, siempre en estas circunstancias. Desde 2009, el presidente Correa se oponía a esta obra. Luego, con entusiasmo, desde el 2010 comenzó a trabajarse, etcétera. Pero lo que queda también es una obra con una serie de dificultades técnicas y irregularidades que generan circunstancias parecidas a lo que también ocurre con el resto de construcciones particularmente hechas por la ingeniería y por los intereses de algunos sectores de los chinos. Pero en medio de eso, por ejemplo, fíjese, también tenemos el tema de Manduriaco. El tema de Manduriaco, y permítame que lo haga en paréntesis, que desde el 2015 fue denunciada por la Comisión Nacional Anticorrupción, fue la primera denuncia, fue la causa para que intentaron llevarlos presos. Hoy, en cambio, esta denuncia nos ha dado la razón a tiempo completo y la superintendencia del poder del mercado ha sancionado tanto a Celec en un millón de dólares como a la empresa brasileña Odebrecht en 56 millones. ¿Por qué pongo este parangón? Porque toda la obra pública que se hizo en el régimen de Correa de alguna forma, simple y llanamente, sirvió para el asalto y para el atropello. Las irregularidades en una y en otras circunstancias siguen siendo iguales. Celec, perdóname, Rosana, Celec es una empresa pública, una empresa permanente que sigue aún vigente. ¿Qué rostros, cómo se personifica esta situación de Celec en este caso? ¿Quiénes estaban al momento dirigiendo esta entidad del Estado? En el año 2005 era ministro, al menos de él me acuerdo, del señor Esteban Albornoz. Él además le demandó a la comisión por 3 millones de dólares. Como lo hizo Carlos Pulis, por 3 millones de dólares. Como lo hizo Chiriboba, que además encajonó la denuncia. Como lo hizo el prefecto Baroja de Pichincha, que también hizo una demanda por 3 millones al entonces coordinador de la comisión, Jorge Rodríguez Torres y a mí. De tal manera que esa era la acción con la que respondían y el tiempo nos da la razón. Ahora lo que hay que esperar, lo digo aprovechando este prestigioso medio, hay que esperar que Fiscalía retome el caso y lleve a todos estos ciudadanos a la investigación pertinente, porque hay que sancionar, no importa que haya pasado tanto tiempo, reaperturando el caso y porque allí hubo un peculado evidente en medio del cohecho que nosotros habíamos señalado y habíamos denunciado. Doctor Rodas, volviendo a Coca-Cola Sinclair y estos 76 millones de dólares que Sinoidro habría pagado como sobornos relacionados con este proyecto que se han depositado, además según se ha conocido o ha trascendido en dos cuentas de Panamá, se habrían repartido además entre personas naturales, empresas ecuatorianas y siete offshore. No obstante de todo esto, Lenín Moreno ha dicho que él en ese momento no tenía ninguna responsabilidad respecto de la contratación, que él era vicepresidente de la República y a su cargo tenía el programa de las discapacidades en esta organización Manuela Espejo que se constituyó para el efecto y que las personas que de una u otra manera tuvieron vínculos o responsabilidades ya directas en las contrataciones con Coca-Cola Sinclair no estarían imputadas. Bueno, en parte tiene razón porque este es un asunto que terminó siendo responsabilidad del poder de aquel momento que estaba representado en la figura del presidente de la República y otro personaje de entonces vamos por partes la responsabilidad es también del presidente de la República que no nos diga el señor Moreno eso sí que no sabía nada que no tenía ninguna información por algo debe haber habido todas las atenciones por decirlo menos que le han entregado hacia el final de su gestión ya como presidente por algo debe ser aquello eso es lo que se debe investigar adecuadamente pero también había otra persona responsable que es el encargado del área estratégica que era el señor Glass de tal manera que allí hay responsabilidades que deben establecerse sobre la base de que esta fue una obra que construyó el poder político y público y los responsables tienen que rendir cuentas al país sobre un tema que además ha dejado pérdidas que ha dejado sobreprecios como en todo le vuelvo a comparar con Manduríaco Manduríaco dejó el 82% de sobreprecio puede imaginárselo de lo que estoy hablando algo que costaba 120 millones terminó costando 227 millones de tal manera que el sobreprecio fue absolutamente alto con lo cual le pagaron a Odebrecht le pagaron la posibilidad le entregaron la posibilidad que tenga recursos suficientes para que pague la multa de 20 millones que le habían impuesto cuando aparentemente le sacaron del país y le hicieron retornar al Ecuador para que haga Manduríaco y se quede en el resto del tiempo esperemos realmente acción de la fiscalía en este tema que se actualiza quisiera invitarle al doctor Rodas a poner la mirada en ese enredado errático proceso para iniciar un juicio político en contra del presidente Lazo proceso desde la asamblea que nació mal al saltarse por encima la comisión de fiscalización de la asamblea y conformar una comisión ad hoc específica para tratar este tema una comisión con carácter temporal y caso que continúa mal que connotaciones tiene este tema la forma en que está siendo manejado desde el punto de vista de la comisión anticorrupción la fiscalización es fundamental y nosotros hemos señalado de manera pública lo hicimos mediante un comunicado público en el sentido de que la fiscalización debería ocurrir a los tres últimos regímenes porque hay una circunstancia que es absolutamente evidente hay un núcleo delincuencial organizado desde hace por lo menos unos 15-20 años y ha ido transversalmente existiendo en la vida de los regímenes anteriores y parece que en el actual que están en las estructuras del poder público en las empresas públicas se ha señalado y que claro son las que vienen aprovechando la circunstancia de estar en el poder porque se han quedado todos estos años allí porque además se incorporan al ejercicio de la vida política aprovechando la existencia de partidos de alquiler obtienen ventajas electorales y logran expectativas de carácter público agregue y cruce usted este asunto con aquellos técnicos llamados así de las empresas públicas que están por años eso ocurre en el IES eso ocurre también en la estructura de salud pública y son los que manejan los recursos del país y son los que se llevan los recursos del país y un poder político en este caso incapaz de enfrentar la corrupción y evidentemente con tentáculos parecería en la corrupción lastimosamente el presidente cuando recibió las primeras denuncias las negó primero luego pidió al cabo de uno o dos meses que se investigara pero las cosas había que hacerlas bien desde luego que hay que hacerlas bien y la investigación debe correr en el sentido más amplio que abarque la temporalidad de por lo menos los últimos 10-12 años de tal suerte que la fiscalización debe ser planteada con idoneidad no puede ser planteada y eso también es lo que nosotros señalamos como un instrumento de chantaje mutuos entre las fuerzas del poder político para la distribución de las cronquías del poder porque están próximas a designarse el presidente de la asamblea nacional se posesiona el consejo de participación ciudadana y tiene que designar contralor superintendencias de control bancos y compañías tienen que designarse por lo tanto al consejo nacional electoral y ese esquema podría ser el que ponga de acuerdo a muchas fuerzas políticas en este entramado que estamos hablando eso sería lamentable porque sería una especie de claudicación en la lucha que significa la investigación del poder lo cual no significa sancionarlo significa hacer bien las cosas para mirar los comportamientos que evidentemente no han sido los más probos en el régimen actual hay que acordarse del grupo asesor Adoloren que estaba a su alrededor de cuyos temas tampoco se habla este es un conflicto por lo tanto que hay que entenderlo en la magnitud que yo le acabo de plantear doctor Rodas muchos sectores se han pronunciado respecto del juicio político otros hablan de la muerte cruzada y otros sectores también habla de la necesidad de que el presidente de la república un acto de dignidad presente su renuncia al haberse visto involucrado se asevera que él conocía muchos detalles de estas denuncias que han salido a la luz el día de hoy ¿cuál es su criterio al respecto? Esa es la investigación de un juicio político porque nosotros no podemos dar una opinión si conocía o no lo que sí podemos decir es que se demoró en que él mismo pida la investigación sobre un pariente político suyo eso es evidente o en negar algunas cosas o se han evidenciado que otros temas vinculados con quienes estaban en las empresas públicas ciertamente estaban afectando los recursos del país pero ellos son la cabeza visible de este sector delincuencial que está años en los sectores públicos por decirlo menos a las críticas más fuertes en contra del presidente por este caso es la contradicción que se ha dado entre sus intenciones manifiestas cuando era candidato cuando recién asumió la presidencia incluso con la firma de decretos para luchar contra la corrupción en todo caso este tema continuará y cuando está bajo la lupa justamente el presidente Lazo y su gobierno hay cambios que por lo menos están generando polémicas y que quisiéramos preguntarlo el gobierno recientemente el presidente Lazo cambió un reglamento de la ley de contraloría restando facultades de control sobre personas jurídicas y entidades de derecho que tienen recursos públicos entidades financieras bancarias sociedades y compañías mercantiles también compañías de seguro ¿qué connotaciones tiene esto? pues hemos conocido que la propia contraloría está refutando este tema y que prepara una demanda de carácter legal para tratar de rebatir o de anular esta decisión del presidente de la república ha anunciado que se preparan acciones de carácter legal contra estas reformas que han sido publicadas ya en el registro oficial mientras hablamos de los temas de lo mediático fíjese lo que ocurre Gustavo es decir que puede haber normas y procedimientos que se aprueban para que la contraloría pierda su capacidad de trabajo de la investigación y de la sanción respecto de entidades como las financieras entonces uno se pregunta ¿por qué aquel ya conducta? ¿por qué esto un poquito a escondidas se pone en marcha frente a la protesta de la contraloría? y pregunta la otra parte y el presidente no está vinculado con estos sectores que quedarían libres de control esas son las grandes dudas que nos produce la existencia de un poder que no dice y que no hace las cosas con transparencia eso debía ser informada la ciudadanía es lamentable lo que usted acaba de señalar lo que es público ya en las últimas horas los últimos días pero ciertamente contraloría tiene razón y el país debe entregarle más facultades de control a este tipo de organismos no restarle porque solo falta que le digan que casi casi no intervenga en nada acuérdese que Correa también quitó el control previo a la obra pública y a los contratos que fue el caldo de cultivo para que se hiciese todo lo que ha ocurrido en el país de tal manera que cuando se merman las posibilidades a un organismo de control uno piensa inmediatamente que siempre hay un beneficiario de ese procedimiento qué connotaciones ve usted en esto han tenido el tiempo de analizar qué tipo de efecto podría traer esto en la misión de fiscalizar de auditar que se tiene que hacer en la cosa pública lo que acabo de decir es que se restan las posibilidades se le merman la acción se le impide actuar y bueno algunos desafueros y algunos desajustos en el manejo de la cosa pública vía el sector financiero y vía otros similares pueden quedar pueden generar además situaciones muy difíciles en el país que además hay un contexto mundial en donde las cosas tampoco tienen el manejo de la economía y en el manejo de la estructura financiera la crisis norteamericana en esa materia puede generar ondas expansivas y en ese momento hay que intervenir de manera adecuada es lamentable realmente en el país es lamentable que el poder que está obligado a que le controlen y que también está obligado a exigir control desde el poder hacia organismos públicos y privados que tienen manejo de recursos fundamentales de economías altas pues tome una decisión como la que estamos comentando es más que lamentable es perjudicial para precisamente precauterar recursos y dineros y sobre todo deja mucho que desear en lo que significan las tareas anticorrupción gracias doctor Rodas por habernos acompañado a usted por invitación saludo cordial buenos días doctor Germán Rodas es el coordinador de la comisión ciudadana anticorrupción son las ocho de la mañana con un minuto chau chau